Te quiero tanto, solo en tus brazos soy capaz de sentir amor Te quiero, porque quiero ser feliz Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Desde que te vi, me enamoré Y solo quiero tu amor Yo te llevaré al paraíso del amor Se fugió, de enamorados ¿Dónde te amaré? Con la fuerza de un corcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Se fugió, de enamorados ¿Dónde te amaré? Con la fuerza de un corcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Se fugió, de enamorados ¿Dónde te amaré? Con la fuerza de un corcán Y despierta, soñarás Yo te llevaré al paraíso del amor Se fugió, de enamorados Dónde te llevaré al paraíso del amor Con la fuerza de un corcán Y despierta, soñarás Y despierta, soñarás Y despierta, soñarás